Hola amigos de youtube hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez vamos a jugar el Akinator otra vez pero esta vez va a ser de 4 minutos de 7 minutos Bueno chicos hoy ahora vamos a pensar en Vegueta no pero Vegueta 777 Vegueta 777 si es un youtube el famoso Vegueta Es un youtube el famoso ¿De qué? Perdón chicos problemas técnicos que es que es que yo estoy usando el te... El va para que, para, para que juegue No 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 si bueno yo creo que el juego a minecraft si mangel está pensando en grubius no a su personaje le gusta el color morado y hoy está los haciendo aunque ha estado como libre que a la verdad su personaje formaba parte del grupo pen tantomix no nunca en alguna mascota sin minecraft tiene todo que de piquita Espérame si cosa un poco ¡Bueno chicos! ¡Vamos a jugar! Bueno, ahora vamos a conquistarle Ahora vamos a pensar en Build... El... El... El destructor Build y destructor ¿Tiene pelo? No Es que estoy viendo la película para que vea el bajo Al dar este... El punto de vista lo veo más pequeño que un pepino Pero le voy a decir que no Ya va un graje de rojo ¡Ah! ¡Está pensando en Wish! Ya bueno, Wish Mejor... Mejor Wish ¿Bigote? No, lleva bigote Espérame un poco Bueno chicos, lo que regresé es que mi hermano me había integrompido un poquito Entonces... ¿En tiras de orejas? ¿Puntiaguda? ¿Puntiaguda? No, que... Orejas... No... ¿Puntiaguda no? ¿Eso voy a hablar poco? En tiras de orejas no hablas cuando alguien está peleando Va a pensar en Wish No, no era bien Qué estúpido No, no era bien Qué estúpido No sé ¿Eso era un boss? ¡Sí, boss! ¿Es una forma de su cosa de allí? ¡Nooooop! ¡Es gordo! ¡Está! ¿Quién está pensando? ¡Está pensando en Majin Bu! ¿Es una chica? ¡No! ¿Está pensando en Majin Bu? ¿Una caricatura? ¡Sí, boss! ¡Oh! ¿Un anda groso? ¡Sí! ¡Deja de ser una chica! ¡¿Que estoy diciendo que no?! A veces nos acampan Ya... Alguna vez... ¡Digote! ¡Si me he malvado! ¡Bueno! ¡Nigrosa! ¿Un dios o una diosa? ¡No! ¿Su personaje... ¿Es un amante de chocolate? ¡Ayun Bu! ¡Convertínte en chocolate! ¡Así! ¡Es bien gordo! ¡Es bien gordo! ¡Bien gordo! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí está Majin Bu! ¡Oh! ¡Majin Bu! ¡Convertínte en chocolate! ¡Así era! ¡Así! ¡Así siempre su pase! ¡Así es su frase! ¡Majin Bu! ¡Convertínte en chocolate! ¡Je je je! ¡Bueno ahora vamos a empezar en... ¡En esta momento vamos a pensar en piccolo! ¡Piccolo! que yo sepa no porque una me puse y un dios bueno es el dios de la tierra el dios de la tierra que protege las perlas que tienen las esperas sube en la que tiene pelo no no tiene nadie pero es que eso deja yo les dije si creo el gordo ahora está metiendo cada vez más y un mundo pero en la uc y cuando metió el voto que va a pensar en el maimbo está puesto y está diciendo pico no y ahora ya me adivino que era el dios de la destrucción buena buena hoy me está espiando me está espiando se puede volar si puede volar bueno estamos en pico de su bestia ya no aquí yo siempre murió una vez una vez era malo y se volvió bueno si antes antes era malo y que yo sepan que era malo tanto que va a pensar en mí en él aquí y 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 Les voy a mostrar que no estoy mintiendo. ¡Muy chicos! ¡Adiós tenemos monstruos! ¡Ahí está! Pícoro, ahí está Pícoro. Ahí está Pícoro, si lo ven, ahí está. Ahí está. Chicos, vamos a seguir el video. Bueno, tal vez logre averiguar más allá para que sea un día. Pero señor, lamento y no creo que los demás ayer y que sepan algo de eso. Bueno, ahora vamos a empezar en... ¡Frieza! 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 ¡Yo sepan no! ¿Losítes Europa? No. ¿Es un pája? ¿Es un animal? No. ¿Es el bueno? No. ¿Sue pensado en el marcador? Sí. ¿Es que puede ser el animal? Yup. ¿Su personaje puede volar? Sí. es de la saga de Freezer, si este personaje busca la venganza, si ahora estoy pensando en Freezer Golden Freezer porque después voy a ver la película de la resucitación de Freezer y este se llama Golden Freezer el izquierdo el callo dorado acá terminamos el video chicos, espero que se cuiden, chao